Y muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo que en serio he estado esperando desde hace muchísimo tiempo, estoy emocionado, tengo la emocionación porque en serio lo quería grabar desde tiempo y por fin en el estreno del Boeing 747-8 de la mano de SSG. He estado esperando este vuelo desde hace más de ¿cuánto? ¿un año? ¿Por qué? Pues porque he estado esperando a que actualicen este avión a los V2 desde el año pasado y ya está, ya lo han actualizado, lo seguimos actualizando, salió hace tiempo los V2 pero hasta ahora lo he podido adquirir y así que vamos a darle. Como veis estamos en Frankfurt y vamos a viajar a México, Ciudad de México, el vuelo va a ser aproximadamente 12 horas así que vamos allá. Por cierto, iba a poner el Groundhanding, ¿vale? Pero cuando lo activé, ¿vale? No se me activó, ¿por qué? Porque no tengo el set para el 747, ¿vale? ¿Y por qué? Pues no tengo ni puta idea, ¿vale? Se me olvidó instalarlo o lo he instalado mal, pero y bueno, da igual, aún así está bien, así que entramos a cabina, como vemos ya estamos aquí. Así que vamos ahí con nuestra super tablet, está el GPU conectado, la puerta 1 y 2 están abiertas por el SAM, salimos, a ver, déjame ver, salimos en 22 minutos, supongo que vamos a seguir con retraso, ya verás ya, así que vamos allá. A ver, encendemos el external power, perdón, esto nos apagaba baterías, ahí está, on, generadores, external power 2 no está, vale, vamos a poner los IRS en navegación, perfecto, electric engine control está en normal, fire test, después lo testeamos, vamos a ver qué más hay tenemos que hacer por aquí. Vamos a poner los hidráulicos en auto, vamos aquí abajo, vamos a poner las luces de navegación, por cierto, a ver, ta, 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 bombas de combustible, perfecto, vamos de combustible, están puestas, vale, vale, bien, bien, todo por aquí, ta, 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 yo tamper, esto nos lo vamos a poner automático, lo de la presión, pasajeros, vale, esto es lo de los packs, encendemos los packs, por cierto, el APU bleed no lo vamos a encender porque, pues no, pa' qué, ¿sabes? no está conectado a la APU y aún no lo vamos a encender. En normal, Capitán Freight Director Service, on, fire over heat, test, vamos a testearlos, perfecto, funcionan bien, vale, pues por lo que hemos visto, ¿no? Regresamos aquí a la vista normal, vamos a poner las señales en auto, y vamos a ver qué tenemos que hacer más por aquí, vamos a poner ya de una vez la carga, así que vamos a Ground Service, Fueling, vamos a salir con un montón de combustible, parece, vamos a ver cuánto tenemos combustible, tenemos 147,000, hostia, 149,000, perdón, hostia, 149,000, vamos a ver, mierda, mierda, 149,000, y vamos a añadir un kilito más, venga, va, vamos a empezar a cargar, vamos a ir a tope, vale, vamos a ir a tope, y payload, vamos a ver, de payload, esto vamos a ir al máximo, no, vamos a ir al 80%, perdón, total pasajeros, perfecto, cargo, 8,600, llevamos un poquito más de cargo, vamos a dejarlo así, máximo, perfecto, es verdad que este avión no tiene el performance del avión real, pero igual se agradece, ¿no? Esto, 50, vale, perfecto, total payload, 50,400, vamos a ver cuánto nos pone el Simbreef, payload, payload, 72,8, bueno, salimos con menos, pero igual muchísimo mejor, más ahorro de combustible, mejor todo, ¿vale? Y mientras se carga el combustible, vamos con el FMC, a ver, ahí tengo, tengo que tener una vista configurada, aquí está, FMC, esto, espérate, posición, estamos en aeropuerto de Frankfurt, Main, Eco, Delta, Delta, Foxtrot, copiamos y pegamos, perfecto, vamos ahora a ruta, estamos, como hemos dicho, en Eco, Delta, Delta, perdón, Delta, Delta, Foxtrot, ¿dónde está la D? Delta, Delta, Foxtrot, estaba al lado de la, joder, y vamos a Mike, Mike, Mike X-Ray, que es el aeropuerto Benito Juárez en México, Ciudad de México, vamos a despegar por la, espérate, 25L o R, 25, 25, 25, vamos a despegar por la 25L, vamos a ver, 25L, perfecto, somos el Lufthansa 498, el vuelo real, y vamos a ponerle la HD Heavy, ¿dónde está? ahí está, perfecto, no tenemos Corrute, así que tenemos que ponerlo todo a manito, ¿vale? entonces, vamos a, departo la Raibol, ¿vale? vamos a seleccionar aquí las salidas, eh, Sids, vale, vamos a ir por la 25L, espérate, no he activado el, a ver, ahí está, Ruta, Activate, ahora sí, no lo había activado, vamos a ver, 25L, y vamos por la salida Opc 1 Golf, vamos a ver, Opc 1 Golf, aquí está, transición en Ovoca, perfecto, y ejecutamos, y ahora sí, vamos a Lex, Ovoca, vale, Ovoca, eh, vamos a seleccionar, espérate, se me ha olvidado, tío, cómo se hacía esto, esto, Inreference, Index, Posición, Ruta, vale, Ovoca, ahí quiera, Ovoca, de Ovoca, bueno, pues voy a saltarme esto, porque en serio, es muy largo, gente, y no quiero que salga largo el video, así que, esperamos un momentito hasta que termine esto, vale, pues gente, ya hemos terminado aquí lo que es nuestra, nuestra ruta, vale, ahora vamos a ir con la llegada al aeropuerto de México, vamos a llegar por, déjame buscar, APSA 1 Charlie, a ver si lo encuentro, APSA 1 Charlie, APSA 3 Bravo, APSA 1 Charlie, aquí está, por la ILS de la 05 Romeo, pero se la ILS de la 05 derecha, que es esta, y ejecutamos, activar, activar, perfecto, eh, ruta, eh, pues ya tendríamos esto, la ruta puesta, así que vamos a comprobarlo, bueno, efectivamente ya la tenemos puesta, solo que quiero comprobarlo, a ver que no haya ninguna discontinuidad, así que vamos a poner este mudo plan de vuelo, Lex, bueno, tenemos la salida de lo que es, vamos a ir al norte y después bajamos, espérate, aquí hay una discontinuidad, no, espérate, vale, vale, no, no hay, no hay, no hay discontinuidades, perfecto, me había asustado, después bajamos, perfecto, y aquí el hito en México, vale, perfecto, o sea, llegamos directos, o sea, tenemos que hacer un giro, porque llegamos directos, espérate, déjame ver, ah, vale, es que no ha, no, no había una discontinuidad, vale, ahora sí, a ver, perfecto, lo que pasa es que eso sí llegamos, bah, voy a ver en The Parts of Arrival, y el S de la 05R2, y de la R2, a ver, vamos a uno Charlie, y el S de la 05R2, vamos a uno Charlie, ejecutamos, vamos a ver cómo ha quedado ahora, no, queda igual, vale, pues vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, entonces, esto, a ver, Mavec, por Mavec no pasamos, transición a XAR, activamos, vale, pues así, así vamos a quedar, vale, perfecto, pues ya estaría, gente, vale, muchísimo mejor, muchísimo mejor así, no nos queda mucho espacio, pero igual, muchísimo mejor así, si eso, esto, pediremos esto, pues no sé, vectores o algo, ahí sí lo veo un poco dudoso, vamos a ponerlo aquí en, en el mapa del aeropuerto, que sí se puede, vale, The Parts of Arrival, entonces vamos aquí a Any Reference, que ya tendríamos que estar listos, Zero Fuel Weight, Perfecto, Reservas, vamos con 2 tono, mierda, con 2.0, joder, 2.0 de Reservas, inválido, pues 0.2, perfecto, vale, vamos a volar a una altura de 3.0.0, vamos a volar bajitos, por cierto, joder, que raro, 3.0.0, índice para el costo es de 50, como siempre ponemos 50, vamos a poner 50, cruza el centro, Center of Gravity, no vamos a poner nada, porque no lo tenemos, básicamente, Trust Limit, vamos a poner 50, ahí está, perfecto, Select and Takeoff, perfecto, vamos a despegar con Flaps 5, joder, pues con Flaps 10, es verdad que aquí con Flaps 5 no se puede despegar, vale, vamos a poner las V1, rotación V2, rotamos con 182, un trim de 8,3, rango 25 de izquierda, y pues, bueno, el FMC ya estaría listo, básicamente, vamos a poner esto en Lex, y bueno, básicamente, ya estaría listo aquí, vamos a ver el QNH del campo, que por cierto, vamos a ver si llevamos retraso, no, no llevamos retraso aún, ya casi estamos a la hora, pero igual, vamos a ver aquí, aeropuertos, Frankfurt, vamos a ver, Frankfurt, tenemos 1,023, así que vamos a cambiar esto, espérate, 1,023, perfecto, 1,023, ¿qué más será por aquí? pero espérate, voy a comprobarlo mejor, porque a veces el Habitat no dice la verdad, así que vamos a comprobarlo aquí, detalles, 30, 20, vamos a ver si es verdad que está bien, 30, 20, sí está, básicamente está bien, tío, 30, 20, vamos a dejarlo así, perfecto, vamos entonces a poner aquí 32.000 pies de una vez, 30.000 pies, perdón, ahí está, 30.000 pies, Rey Directorón, Autotrotelón, y vamos a ver básicamente, ya estaríamos casi listos, así que vamos a ver aquí una cosilla que tenemos, que se llama Checklist, y básicamente seleccionamos aquí, Oxigen, perfectos, continuamos, Flight Door, Cross and Looker, Passengers Signs On, esto ya está, Take Off Speeds, City Uplified Completed, ya tenemos el Trim, que es 8.3, Taxi and Take Off Briefing Completed, y vamos ahora a encender el APU, así que vamos aquí, APU Start, perfecto, ahora tiene que estar encendiéndose el APU, así que vamos aquí a, info, navegación, fill, status, y aquí nos tiene que poner información del APU, esto está que parpadea, vale, pero es porque el avión detecta, que tenemos que ir ahí, ahí empieza nuestra pista, entonces el avión va a detectarlo así, esto, vamos a dejarlo así, el APU ya está saliendo, N1, N2, tatatatata, 100%, encendemos el APU Blitz, Stand High Power vamos a ponerlo en auto, se me había olvidado, perfecto, ya está ahí el APU trabajando, generadores del APU, en los encendemos, así que gente, encendemos beacon, nos vamos ya, no podemos esperar más, vamos a ponerlo en voz, así que vamos a poner aquí, checklist, checklist, beacon on, perfecto, anti hielo, si se requiere, recall check, autobrake, RT off, play control, vale, esto es before taxi, así que, vamos a decir, antes vamos a buscar la pista, donde está, vale, porque no tengo ni, para joder la idea de donde está, tenemos un 340, 600 al lado, de puta madre tío, 2, 5, sé que es, estas, son estas, sé que son estas, vale, pero, no sé, hostia, es que tampoco que se vea nada, sabe, o sea, 25 center, y esta es la 25 L, perfecto, vale, pues tenemos que dar el Vuelton del siglo, pero en fin, no pasa nada, se hace, se hace el Vuelton, o si no, pues hace, se inventa algo, para no tardar tanto, pero igual, vamos a hacer el Vuelton, lo que tenemos que hacer, pues esto ya estaría cargado, vamos a options, sound, payload, filling, hostia, vamos casi full, eh, ground service, GPU desconectado, vamos a cerrar las puertas ya, y vamos a decirle al SAM, que ya nos podemos desconectar, o sea, vamos aquí al airport operation system, parking, y este también, ahora ya está, vamos a ver por fuera, perfecto, ya se va el avión que va para México, así que vamos a avisar al Better Puseback, planificamos el retroceso, bueno, igual solo se puede ir para este lado, o sea, o sea, perfecto, vale, perfecto, pues ya estaríamos listos, tenemos esto preparado y listo, perfecto, eh, vamos a ver, que no se nos quede nada aquí en el, en el ICAM, eléctricos, eléctricos, blitz, y fuel, vamos a encender estas bombas, del overheat, que también son importantes, eh, center, también vamos a encenderlas del centro, eh, a ver, que más será, hydraulic pumps, ok, push generator, ok, tatatatata, espérate, aquí dice que, los bleach y los eléctricos, vale, los eléctricos, son estos, pero están, como vemos, apagados, vale, pues porque, no hemos encendido motores, obviamente aún, vale, cargo fire, vamos a armarlos, por si hay algo, pues, pum, que, que lo apague rápido, obviamente, esto tenemos encendido, troposcópicas, encendemos wing, nav, beacon, y ya podemos ir llamando al bear plus back, así que, empezamos el retroceso, ya a esperar que venga, vale, pues ya estamos conectados, quitamos el parking brake, pues ya podemos encender las turbinas, así que, gente, estos aviones, se encienden, como son de cuatro motores, vale, esto, hay dos procedimientos, enciendo los cuatro, o enciendes los dos, vale, como es cuatro y motor, y tiene dos motores a cada ala, obviamente, vale, se tienen que encender los dos motores, de una ala, a la B, o sea, el tres y el cuatro, y después el dos y el uno, Iberia, por ejemplo, con los tres cuarenta, vale, taxea solo con el cuatro, con el tres, o a veces con el uno, con el dos, y pues los otros dos, pues para no gastar combustible, pues los deja, pero nosotros vamos a lo gordo, y vamos a encender los cuatro motores, así que, motor cuatro y motor tres, vamos a encenderlos, espérate, no lo tengo en engines, vamos a ponerlo aquí en engines, y como vemos, está subiendo, y ya están, en 18-20, así que vamos a, meter el combustible, y ya estaríamos encendiendo el motor número, dos y, tres y cuatro, perdón, vale, como veis, se nos han bajado los dos, el tres y el cuatro, eso significa que ya están, bien encendidos, y pues ya que están bien encendidos, vale, vamos a encender el del motor, dos y uno, y ya, aquí nos tiene que marcar, que ya empieza a correr, como podemos ver, efectivamente, ya empiezan a correr, 14-13, está subiendo el N2, 17-20, va a llegar a 20, así que, subimos el combustible, mezcla enriquecida, a estos dos motores, y encendiendo el motor número, uno y dos, vale, motor número, dos, tres y cuatro, totalmente, y correctamente encendidos, no tenemos nada, en el ICAN, perfecto, así que, nos disponemos a apagar el, APU, OFF, y los generadores, del APU, los apagamos, estamos recibiendo energía, de los dos motores que hay, del perdón, de los cuatro, el anti-air, lo vamos a poner todo en auto, está todo en auto, perfecto, vale, window hit, ok, pues todo correcto, es muy raro, que no ha parado el piso, aquí no nos, vale, ya está parando, no nos ha dicho, que ya habíamos terminado, pero bueno, que raro, aquí está el mapa de Frankfurt, vale, tenemos que ir a esta pista, que vemos aquí, que está ahí, marcando la flecha, esa es la 25 de izquierda, hubiera puesto la center, pero bueno, ya que, pues lo que tengo pensado hacer, es esto, irme por aquí, espérate que me está tomando el cuerno, irme por aquí, ta 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 ta, coger esto, pasar directamente, pasando la pista, 25 centro, y irme por esta taxiway, vale, para, pues para no tener que dar, toda una vuelta, vale, pues, es algo que se hace, y a ver, este, este no termina, o que, vale, perfecto, ponemos parking brake, espérate, que, vale, parking brake set, pues bueno, vamos a poner flaps 10, perfecto, vamos a ver nuestro trinker, de 8,3, vamos a ponerlo de aquí, 8,3, ahí está, perfecto, vamos a poner esto en RTO, vamos a ver la checklist, que no nos olvidemos de nada, el anti-hielo, perfecto, el recall checked, flight controls, vamos a probar los flight controls, full left check, full right check, full up, full down, vamos a revisar aquí el full up, full down, flight controls, full up, full down, perfecto, pedal full left check, pedal full right check, so before taxi, checklist completed, así que encendemos luces, de taxi, perfecto, ya está, perfecto, quitamos parking brake, hacemos takeoff config, no sanan las alarmas, perfecto, y bueno gente, le cuesta el avión moverse, con este pesito, tío, si que le cuesta tío, joder, y vámonos gente, bueno gente, ya estamos llegando aquí a cabecera de la 2.5 izquierda, como podemos ver en el mapa, vale, vamos a ver si lo podemos ahí, entramos ahí, esto vamos a ir frenando el avión poco a poco, perfecto, porque joder, se nota, se nota que estamos esto, taxiando un avión heavy, vale, así que bueno, pues, vamos a entrar por aquí, vamos a saltarnos esta, esta marca de la escalera, que es la de la ILS, vale, de aquí no podemos pasar, sino tapamos la frecuencia de la ILS de esta pista, pero como no hay ningún avión, vale, como el traffic global lo tengo muy bajito, porque si no se me buguea, entonces pues, tengo muy poco tráfico, puesto, entonces así, perfecto, entonces, ya tenemos el enafubenaf, perfecto, vamos a encender luces de aterrizaje, perfecto, luces de runway, vamos a revisar aquí, beacon, estroboscopicasón, win on, logo off, perfecto, vamos a ver, perfecto, aquí está bien, vamos ahora a poner el, esto en, donde está, donde está aquí, en tara, perfecto, vamos a quitar el mapa del aeropuerto, ya no nos hace falta, y tenemos puesto el terrain, así que bueno gente, ya estiramos listos, no habíamos puesto parking brake, ¿verdad? ahora ya está, eh, quería revisar antes de despegar la checklist, flaps están ok, before take off, esto es after take off, ya está, quitamos parking brake, y ahora sí, vamos a meternos, joder, me está afectando bastante, el aeropuerto de Frankfurt, en FPS, en este, en este simulador, el aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto que más consume FPS, eh gente, bueno, perfecto, carando pista, ahí está, freno de mano, eh, ponemos, 50%, vamos a máximo rendimiento, si no nos despegamos, ahí está, quitamos freno, parking brake, ¿qué ha pasado? ahora, vamos a sobre full, ponemos el cronómetro, y vámonos a México, yo siento que nada más el despegue, me ha salido 20, 30 minutos, pero bueno, fin, ¿qué le vamos a hacer? check, hostia, pues rinde los motores, rinde los cuatro motores, ¿y ya vamos a llegar a la rotación? ok, check, rotamos, y vámonos, levantando el heavy, gente, oh, Dios, positive climb, gear up, perfecto, vamos a seguir al freight director, subimos un puntito de flaps, dios, que pilotar esta bestia, tío, cuesta, cuesta, tío, vamos a aumentar el régimen de ascenso, o sea, tenemos que, vale, ya está, 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 ahí está, seguimos flight director, gente, subimos puntitos flaps, y conectamos pelo auto automático, perfecto, flaps tiro, autobreak ya está off, perfecto, tatatatata, no hay nada más que hacer aquí, vale, bien, todo correcto, y pues, seguimos, gente, madre mía, está, está nubladito, en Frankfurt, con razón, me comía bastante GPS, está nubladito, está nubladito, vamos a quitar el terreno, no creo que nos haga falta ahora, vamos a ponerlo XR, vale, perfecto, pues todo controlado, gente, seguimos ascendiendo, el antihielo está en automático, perfecto, porque al parecer hay bastante nubecita hoy, madre mía, que se me baja el rendimiento, se me baja el rendimiento, vale, ya está, a ver, vamos aquí, after takeoff, landing jet, and flap, check, esto ya es, T descenso, básicamente, vamos a poner esto en engine, perfecto, esta navegación, no funcionó, verdad, gear, doors, hydraulics, perfecto, vamos a ponerlo en, en fuel, en combustible, pues para ir controlando, obviamente, vale, para que no nos quedemos sin, sin combustible durante el vuelo, no, y no queremos que pase eso, esto se lo vamos a dejar en terreno, una vez lleguemos a México, gente, el terreno nos va a ser de bastante ayuda, vale, ¿por qué? pues porque México es un terreno bastante montalloso, ¿no? entonces, nos va a ayudar bastante, 6.000 pies, QNH estándard, ta, 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 perfecto, perfecto, bueno, pues gente, pues seguimos ascendiendo hasta, hasta 10.000 pies, en 10.000 pies vamos a subir velocidad, gente, pues seguimos ascendiendo, y bueno, gente, llegamos ya a los 10.000 pies, entonces vamos a desactivar, luces de despegue, ahí está, luces de runway off, ya suena el de cinturones de seguridad, los pasajeros ya pueden caminar libremente por la cabina, estroboscópicas off, wing off, y pues bueno gente, pues vamos a seguir ascendiendo aquí durante un rato, pues está on, perfecto, y como veis el avión ya empieza a subir de velocidad, 345 según la altura a la que estamos, gente, todavía nos faltan unas, ¿cuánto tiempo ha pasado? 11 minutos, 5 minutos, nos faltan todavía unas 11 horas y 55 minutos, gente, así que espero que os haya gustado por la primera parte, no, yo me voy a subir aquí, me voy a ir a acostar a la cama, que ya son como las 12 de la noche, entonces, para levantarme temprano, para aterrizar el avión, aunque estaremos aterrizando hora local aquí en mi casa, así que, gente, nos vemos en unas horas, para vosotros segundos, para mí horas, así que, hasta luego, y bueno, y bueno, hola, de nuevo, después de unos 693 minutos, 12 horas y 7, no, 12 horas, no, perdón, 11 horas y 10 minutos, llevamos ya de vuelo, y sí, aproximadamente, son 12 horas, la verdad, un vuelo bastante larguito, pero bueno, ya estamos aquí en fase de aproximación, vale, como vemos, estamos ya a unas, a unas 40, 50, 60 millas náuticas, del aeropuerto de Benito Juárez, en México, incluso ya podemos ver el orto del, ahí va, nos hemos metido en una nube, incluso veamos ahí el orto de, las ortofotos de México, vale, de la ciudad de México, esto, a ver qué tenemos que hacer por aquí, vamos al FMC, y vamos a preparar lo que es la aproximación, vale, approach, vamos a ver, vamos a llegar con flaps 30, vale, con full flaps, a una velocidad de 150, pone ahí, perfecto, espérate, si no lo pongo dos veces no funciona, tío, ah, vale, vale, tenía que copiarlo y pegarlo, bueno, ya está, truss limit, estamos en descenso, vale, perfecto, eh, ta 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 ta, performance, eh, no, vamos a Jaron Lex, perfecto, eh, el tiempo en México, pues bueno, está ahí medio medio, como podemos ver, está, pues sí, medio medio, vale, estamos metidos en, en poca visibilidad, la verdad, vamos a igual revisar, creo que hay 8 kilómetros de visibilidad, según había, según había visto, eh, tiempo, vamos a actualizar, eh, a ver, vale, esto, 8 kilómetros, vale, tenemos nubes bajitas, vale, a 200 pies, 2000, perdón, a 22.000 pies, que es por donde estamos pasando, tenemos nubes, entonces, por eso lo vemos así un poco nubladito, 13 grados, 6 de rocío, 30, 31, y no hay cambios significativos en 2 horas, según lo que pone esto, así que, perfecto, ya hemos estado, ya he estado revisando las llegadas, por ejemplo, ya estamos aquí, tenemos que mantener 250, así que vamos a, bajar los aerofrenos, como vemos aquí, nos lo marca ya, 250 a partir de ese punto, en el BOR de Santa Lucía, tenemos que mantener 220 nudos, y una vez de ahí, giramos a rumbo 219, a Mavec, después de Mavec, empezó nuestra aproximación a la ILS, de la 05 derecha, la puesta a la 05 derecha, un tramo de Mavec, a México, 05, de 9,3 milles náuticas, a 9700, y a partir de ahí, empezamos con nuestra, pues empezamos ahí a, alinearnos con la pista 05 derecha, vale, que está ahí, perfecto, ILS, vamos a ver la ILS, que la ILS de la 05 derecha, 109 decimal, 10, entonces vamos a ponerlo aquí, en el FMC, en Navrat, 109 decimal 10, pues ya está puesta, ¿no? Sí, y Magnetic, vale, ya está, está puesta, perfecto, está puesta, dice que requeramos drag, pero ya, ya tenemos el drag, vale, perfecto, ya estamos a 250, y bueno gente, pues seguimos descendiendo, yo mientras tanto, voy a ir controlando con esto, y ya estamos aquí, al ladito de México, señores, de Ciudad de México, bueno gente, hay que ver, hay que ver, cómo está el tiempo, en Ciudad de México, madre mía, bueno, ya estamos aquí cerca, el aeropuerto está aquí, a nuestra izquierda, no lo podemos ver, obviamente, por la densa niebla, vale, pero igual, ya hemos puesto terrain, ya hemos puesto el QNH, vamos a seleccionar, los mínimos de aterrizaje, los mínimos de aproximación, perdón, vamos a ver, qué se ve ahí, esto, tiene que verse, si ahí están, vale, son 350, 370, vamos a ponerle, perfecto, y bueno, ya hemos pasado el VOR de Santa, Santa Lucía, perdón, Santa Lucía, creo que era, sí, perfecto, Santa Lucía, ya vamos a llegar a Mave, que estamos a unas, 8 millas náuticas, así que, perfecto, entonces, pues bueno, ya se ha actualizado el clima, y la verdad, ahora está bastante despejadito, la verdad, bastante bien, seguimos descendiendo, vamos a comprobar, vale, si hay alguna actualización en el QNH, 3038, acaba de cambiar el, acaba de cambiar el, el metal, coño, acaba de actualizarse, vamos a ver, tenemos, 1104 nudos, tenemos, bueno, tenemos esto, visibilidad fuerte, vale, sky clear, 1609, 3038, no, sí, vale, perfecto, pues así, nos mantenemos, y seguimos descendiendo, gente, suerte que nos ha cambiado, porque no veíamos nada, entonces, supongo que ya veremos el aeropuerto, por aquí, a ver, lo tenemos que tener, por ahí, ahí ya vemos lo que es, la ciudad de México, señores de ciudad de México, vamos a ver aquí por fuera, se ve muy hermoso, la verdad, vamos a tomar un pantallazo por aquí, hay una captura pantalla para la miniatura del video, o aquí, o así, no sé, vamos a ponerlo así, se ve más molón así, y bueno, ya estamos aquí en aproximación, vamos a bajar flaps, vamos a bajar lo que es esto ya, velocidad al avioncito, porque ya estamos aquí, cerquita, estamos al ladito, ahí está, vamos a ayudarnos con speed brakes, tenemos aquí el flaps uno, ponemos aproximación, F-Smooth, nav frequency disagree, aún está, aún está disagree esto, al parecer, está, vamos a acercarlo más, bajamos otro puntito flaps, vamos a ayudarnos con el, con el, con el, con los spoilers, Vaya, que susto, creí que se me había bogeado el juego, vale, ahí tenemos la ciudad de México, ya tenemos ahí el aeropuerto, internacional de Benito Juárez, vale, perfecto, bajamos otro puntito flaps, los cinturones están ok, perfecto, bajamos luces de, pues bajamos luces de aterrizaje, se me han olvidado, aquí es a 18.000 pies, la costumbre de estar a 10.000 pies allí en Europa, estroboscópicas están off, vale, las bajamos, wing off, vale, perfecto, taxi las había bajado sin querer, bueno, vale, perfecto, pues ya estaríamos listos para, pues en cuestión de luces, ¿no? Subimos flaps, flaps, perdón, esto, aerofrenos y vamos a poner el autobreak en uno, vale, bajamos flaps, flaps 40, flaps 30, perdón, flaps 30 y esta referencia, perfecto, 150, y perfecto, vale, entonces, vale, aquí ya nos empieza a detectar que ya estamos debajo del terreno de estas montañas, ya nos estamos metiendo entre montañas, gente, y podemos ver aquí una panorámica, de la hermosa ciudad de, Ciudad de México, que la verdad es hermoso, fuera, fuera coña, es hermoso, aquí lo vemos, perfecto, ¿no? Ahí está el aeropuerto, vamos a ver si prefiere un pantallazo aquí, o no sé, no sé, vamos a, vamos a dejar pantallas así, perfecto, espérate, vamos a bajarlo un poquito más, así, vale, bien, ya tengo ahí para unos fondos de pantalla bien perrones, vamos a ver, aproximación, no tenemos nada ahí todavía, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo aquí, en Abra, BBR, espérate, vamos a ponerlo ahí, 119.10, no se puede, en BBR, tiene que ser aquí en ILS, que ahí está perfecto, así que vamos a dejarlo ahí, y empezamos, ahí está el estadio azul, y empezamos ya a girar hacia nuestra pista, gente, que por cierto, ya tenemos aquí, localizamos, estamos con el localizando, pues el localizador, pues qué más vamos a localizar, coño, vamos a ver, no veo el aeropuerto, espérate, está el aeropuerto, pues bajamos tren, cabin crew, please take uses for landing, bajamos tren, quitamos terrain, vamos a engancharnos con el localizador, aproximación, el tren está bajando, ¿verdad? sí, tren abajo, y vamos a hacer manual aprox, perfecto, manual aprox, vamos a ponerlo esto en mapa, perfecto, es en la 05 derecha, perfecto, no se nos ha juntado bien, bueno, no pasa nada tampoco, vamos a ir ajustando cámara, vale, estas aproximaciones para estos aviones suelen ser difíciles, vale, por el mero hecho de que, tenemos una curva bien cerrada al lado, que encima sobrepasa la ciudad, así que bueno gente, vamos a girar ya, madre mía, como es pilotar un heavy, joder, me siento fuerte tío, siento fuerte por, por, por estar a los mandos de un heavy tío, vamos a ver, madre mía el vientecito ahora, de cola tío, de cola encima, venga va, 500 pies, volamos bajitos, bueno gente, máxima concentración, dios, madre mía, como afecta el FPS tío, quitamos el autotutel, vamos a ir, super manual a prox, flotamos un poco, mierda, ahí está, tocamos, aterrizaje aceptable, reversas, vamos a ver los autobreaks, perfecto, 60 nudas, River Scream, aterrizaje aceptable, de puta madre, quitamos el autobreak, y gentes, bienvenidos a Ciudad de México, encendemos luces de taxi, vamos a librar por aquí, vamos a nuestro stand, encendemos APU, ahí está gente, vale, preciso viene un puto avión tío, preciso viene un avión, vale, vamos a esperar aquí el avión, subimos flaps, subimos aerofrenos, que más será por aquí, quitamos luces de landing, luces de runway, están las de taxi on, quitamos estroboscópicas, espérate que lo tengo que mirar por aquí, estroboscópicas, perfecto, vale, pues ya se ha ido, así que podemos pasar la pista sin problemas, vale, la activa, al parecer está esta, pero nosotros hemos aterrizado por donde no era, pero igual, da igual, ahí ya se va el avioncito, y ahora sí vamos a nuestro stand, bueno gente, la verdad ha sido un vuelo bastante tranquilito, al menos, bueno, hubo un, ahí se va el 320, no, sí, son 320, hubo un poco de turbulencia al principio, vale, así que tranquilo, no ha estado tampoco, pues al principio, no, y turbulencia severa, turbulencia severa, he estado a punto de grabarlo, pero igual, no fue mucho tiempo tampoco, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? vale, ahí ya ha levantado vuelo el 320, y bueno, vamos a nuestro stand, gente, que se nos está haciendo largo el taxi, bueno, pues llegamos gente, ahí está nuestro stand, es el más grande que hay, bueno, es uno de los más grandes, vale, por aquí también esto aparca el 380, nosotros vamos a este, ahí aparca el 380 de Air France, nosotros vamos al 70 y 26, perdón, sí, es el 26, es en el que aparca Lufthansa en la vida real, vale, averiguado en internet y todo, mirándolo bien frustradamente, pero bueno, ahí está, así que stand, número 26, ahí está, perfecto, ahí está, y como siempre, no hay, ah, vale, vale, sí, sí, ahí está el, joder, tío, joder, cómo lo llevo, tío, ahí está, el del paletero, vamos a ir frenando el avión, ahí está, coño, es que si lo hubieran puesto un poco más lejos, encima del edificio, no sé, a lo mejor, ahí está, frenamos el avión, parking brake set, ponemos sapo a bale, perfecto, apagamos motores, perfecto, vamos a quitar el terreno, no nos hace falta, pues motores apagados, apagamos bombas de combustible, vale, estroboscópica soft, beacon off, taxi off, y pillo blip, perdón, vamos a encenderlo, que no nos dejamos a la gente sin aire acondicionado, vamos a dejarlo en esto, los hidráulicos off, aterías, cargo fire disarmed, y bueno, jodumper inoperativo, perfecto, y bueno, gente, pues bienvenidos a, Ciudad de México, lo que pasa es que vamos aquí al SAM, ADVANCE SAM SAM SAM, AIPOR OPERATION SYSTEM, no tenemos para manual move, no tenemos para el SAM, espérate que revise, qué raro, no tenemos, no tenemos para el SAM, y el operario de tierra, si me ha dicho, es raro, es muy raro, tío, tío, a ver, AIPOR OPERATION SYSTEM, no aparece nada, SETTINGS, pues vaya, no aparece nada, pues en fin, gente, digamos que ya se nos ha conectado el finger, vale, esto, vamos a apagarlos, espérate, el autobreak está desactivado, ¿verdad? porque ahí tenía ahí una alarma de autobreak, o algo así, vamos a apagar los inerciales, perfecto, eh, ta 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 ta, clear, in reference, vale, bien, 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 in reference, todo por aquí apagadito, pues vale, gente, ya está, hasta aquí, vamos a dejar el videito de hoy, aquí en México, espero que os haya gustado el video, like si es así, suscribíos, si os ha gustado, voy a conectar la GPU, GPU conectada, available, apagamos el EPU, perfecto, espero que os haya gustado el video, si es así, darle un like, que se agradece bastante, y yo me despido aquí, en este hermoso escenario de México, en esta hermosa ciudad de México, así que gente, nos vemos en un próximo vuelo más, así que gente, hasta luego.